Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis amiguitos y amiguitas menores, ¿cómo están? Espero que estén muy felices de iniciar este día junto conmigo, les deseo que tengan un hermoso día con Jesús. Pero antes que comiencen con sus actividades, les invito a poner mucha atención, porque traigo otra preciosa historia de la Biblia. Hoy, viernes 22 de enero, nuestro versículo se encuentra en 1 Timoteo 6.10. Si tienes a mano tu Biblia, búscalo y lo leemos juntos. Dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6.10 Y la historia se titula, ¿Eres más listo que Lot? Sodoma era el sueño de todo empresario. Si tenías buen ojo para el comercio, podías hacer dinero fácilmente allí. El mercado bullía de actividad. Caravanas provenientes del desierto traían sus tesoros para enriquecer las casas y los palacios del rico. La gente vivía en el lujo, relajada y pasándola bien. Toda clase de hermosos trabajos de arte se exhibían por doquier. Pero había algo malo. A pesar de la riqueza y el lujo que se veía por todos lados, había señales de indigencia, de gente necesitada que era abandonada. Aún con la muestra externa de belleza, había barrios pobres. Además, la tasa asquerosamente alta de crimen en la ciudad y la terrible violencia no se podían esconder. No era un lugar para que un adorador de Dios viviera. Sin embargo, las seducciones de la gran ciudad atrajeron a Lot como un imán. Indudablemente, cada vez que regresaba de comerciar en Sodoma, pensaba en cuán conveniente sería si su tienda estuviera levantada un poquito más cerca. Era cierto que había una terrible maldad dentro de la ciudad, pero se sentía seguro. Él y su familia hacían el culto matutino y vespertino. Serían cuidadosos. Lot no tenía la intención de participar con los malvados. Pero, lenta y constantemente, fue moviendo su tienda más cerca y más cerca, hasta que un día estaba, en efecto, buscando una casa donde vivir en Sodoma. Cada vez que la conciencia de Lot lo molestaba por mudarse a la ciudad para hacer más dinero, Lot discutiría con el resto de la familia. Esto siempre parecía convencerlo de que estaba haciendo lo correcto. Su esposa pensaba en todas las cosas hermosas que podía comprar. Con el mercado más cerca, podía ir de compras con más conveniencia que cuando tenía que hacer esos largos viajes desde el campo. Y además, sus hijas tendrían las ventajas de todo aquel arte maravilloso y esa cultura. Para las hijas, las escenas de la naturaleza no eran nada comparadas con las vistas y los sonidos fascinantes de Sodoma. Es fácil para nosotros mirar hacia atrás y sacudir nuestras cabezas por lo necio que fue. Pero, cuando nosotros realmente queremos algo que sabemos que no nos hace bien, nuestros deseos pueden conducirnos por las mismas pisadas de Lot. Así es, todos esos miles de años más tarde descubrimos que podemos ser tan necios como él. Que sigas teniendo un feliz día de toneladas de bendiciones. Se despide tu amiga linda. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y Dear Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!